Evangelio de hoy, miércoles. Si tienen fe, pidan lo que quieran. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Este pasaje nos enseña sobre el poder de la fe y la importancia de creer en la oración que elevamos a Dios. ¿Has experimentado alguna vez el poder de la fe en tu vida? ¿O sientes que necesitas crecer más en ella? La fe es una fuerza interior que nos impulsa a creer en algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es tener la confianza absoluta en Dios de que algo ocurrirá si Él lo ha dicho, aunque no veamos resultados de inmediato. He experimentado el poder de la fe en varios momentos de mi vida. Recuerdo una vez en la que enfrenté un desafío personal importante. Sentía incertidumbre y miedo, pero decidí confiar en que las cosas saldrían bien. A medida que se fortalecía mi fe y creía en que una solución vendría del cielo, empecé a recibir apoyo inesperado y las circunstancias se alinearon a mi favor. Fue una lección poderosa sobre cómo la fe influye en los resultados y brinda esperanza en momentos difíciles. Todos debemos ejercitar y cultivar más la fe y la confianza para que sea sólida y vea milagros. El miedo al fracaso, las voces internas de autocrítica y la influencia negativa del entorno debilitan nuestra fe. No dudar en el contexto de la fe significa confiar plenamente y sin reservas en lo que estamos pidiendo o buscando. Implica liberarnos de las dudas y las expectativas limitantes y creer firmemente que lo que pedimos a Dios será concedido. Pero si dudamos, ¿cómo creceremos en la fe? Creceremos cuando no nos dejamos hundir en las circunstancias, sino que navegamos en ellas porque tenemos un Padre en el cielo que nos cuida. Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de acudir a Él en oración a presentarle nuestras necesidades y deseos. Él nos invita a pedir con confianza y a creer en que recibiremos. Sin embargo, es esencial comprender que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios y con su propósito para nuestras vidas. A veces no recibimos lo que pedimos porque no está en línea con el plan que Él tiene para nosotros. El contexto del Evangelio de hoy se encuentra dentro del relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y los eventos que ocurrieron después. Jesús y sus discípulos se acercan a una higuera buscando fruto, pero no encuentran ninguno y Jesús la maldice y la higuera se seca inmediatamente. Después de este suceso, Jesús les dice a sus discípulos que si tienen fe y no dudan, no sólo podrán hacer lo que les sucedió a la higuera, sino que también podrán decir a una montaña que se mueva y sea arrojada al mar y sucederá. Reflexión. La Escritura nos enseña que podemos pedir a Dios todo lo que necesitemos y que si lo hacemos con fe, creyendo en su poder y en su respuesta, lo recibiremos. A veces no recibimos porque no pedimos o porque nuestra incredulidad nos limita. Es cierto que Dios en su infinita misericordia puede responder a alguien que no tiene plena fe, pero también es importante comprender que la fe juega un papel fundamental en nuestras oraciones. La fe es la clave que desencadena el poder de Dios en nuestras vidas. Es a través de la fe que nos acercamos a Dios confiando en su amor y en su capacidad de responder. Esta enseñanza de Jesús sobre la fe y la oración tiene varios propósitos. Primero, muestra la importancia de la fe genuina y la confianza en Dios. Tiene que ver con lo que pedimos, si es una necesidad genuina o un simple capricho. Si es una verdadera necesidad en su infinito amor, Dios la concede, pero si es un capricho, pocas veces lo otorga. Pero si pedimos conforme a su voluntad, ¿vale la pena preocuparnos? Vayamos más allá de la letra y los conceptos. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? Ocupémonos de pedir con fe y conforme a su voluntad y la respuesta para suplir nuestra necesidad vendrá en el tiempo de Dios. Oración final. Cuando nos movemos en fe y nos acercamos a Dios en oración ferviente, el mundo espiritual se activa. Nuestras palabras y nuestra comunión con Dios tienen un impacto en el reino espiritual. Dios se mueve en respuesta a nuestras oraciones, cuando las hacemos con todo nuestro corazón y cuando nos entregamos completamente a Él. Pidamos a Dios con fe lo que queremos, invoquemos su nombre y oremos a nuestro Padre celestial. Amado Dios, la pasividad no me llevará a experimentar el poder de la oración. Comprendo que es necesario que me levante a creer, que alce mis ojos al cielo y que ore con fervor y dedicación. Tú esperas que yo ore, que me acerque y me entregue a ti por completo. El poder de mi fe va más allá de las circunstancias físicas y naturales. Una montaña puede ser movida por la fe. Entiendo que estás hablando en términos figurativos para enfatizar que no hay límites para tu poder y que mi fe tiene un gran impacto en las situaciones que enfrento. Padre, hoy me levanto con determinación y renovada fe. Alzo mis ojos y me rindo ante ti. Confío en que escuchas mis peticiones y que tú respondes de acuerdo con tu voluntad. Me entrego a ti por completo, dejando de lado la incredulidad y activando mi fe. Ayúdame, Señor, a creer firmemente en tus promesas. Que mi fe sea fortalecida cada día y que confíe en que tú mueves montañas en mi vida y en el mundo que me rodea. Señor, he actuado con incredulidad sin experimentar el poder de la oración en mi vida. Te pido perdón por mi falta de fe y por cuestionar tu amor y tu fidelidad cuando no recibo lo que pedí. Tu palabra revela el poder que hay en la oración si está alineada con tu voluntad y tu propósito. No se trata de pedir cualquier cosa egoísta, sino de buscar tu plan. Amado Señor, me arrepiento por mis actitudes egoístas y mis quejas. Me doy cuenta de que mi falta de fe ha limitado mi experiencia de tu poder y tu amor en mi vida. Reconozco que todo gira en torno a la fe. Hoy me comprometo a buscar una fe más profunda. Ayúdame a confiar en tu plan, aunque no comprenda bien tus caminos. Permíteme crecer en mi relación contigo, confiando en que tú siempre me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, les animo a unirnos en oración y a buscar juntos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de su poder y ser fortalecidos en nuestra fe. Es natural que en ocasiones luchemos contra la incredulidad porque debilita nuestra fe. Ahora es el momento de soltar cualquier duda que nos aleje de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es momento de abrazar una fe firme, que sea constante para ver cumplidas grandes maravillas. Recordemos que la fe marca la diferencia en el resultado de nuestras oraciones. Nuestra actitud de confianza y entrega a Dios es clave para ver sus manifestaciones. Así que los invito a cada uno de ustedes a unirse en esta búsqueda de una fe más profunda y sincera. Soltemos en oración cualquier duda y confiemos plenamente en nuestro Padre Celestial. Él nos ama inmensamente y está dispuesto a transformar nuestras vidas a medida que caminemos a un nuevo nivel de fe. Por último, les pedimos que por favor compartan nuestras oraciones y animen a otros a unirse a nuestro canal. No dejen de recomendar nuestros mensajes a sus amigos y familiares para que más personas se edifiquen en el conocimiento de la palabra de Dios y experimenten su poder en sus vidas. Que la paz y el amor de Dios los acompañen siempre. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com